buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada al lado de una radio tenemos frecuencia film dirigido por gregory hobbie y protagonizada por dennis quaid jim cabeciel andre breuger y elizabeth mitchell con una duración de 114 minutos del género fantástico y thriller fue estrenada en el año 2000 en octubre de 1969 el bombero del departamento federal de nueva york frank sullivan muere en un incendio en un almacén dejando atrás a su esposa jules una enfermera y a su hijo john de 6 años 30 años después en 1999 john ahora un detective de la policía de nueva york es dejado por su novia samantha por estar podríamos llamar emocionalmente desconectado el vecino y amigo de la infancia de john gordo que también fue vecino de jim carney encuentra un radioaficionado único que una vez perteneció a frank al padre de john pero no consigue que funcione entonces se le da a john la noche antes del aniversario de la muerte de su padre john se sorprende al encontrar la radio funcionando durante la aurora boreal y tiene una breve conversación con otro hombre sobre la serie mundial de 1969 que john puede relatar en detalle específico finalmente se da cuenta de que el otro hombre es su padre en 1969 y trata de advertirle de su muerte inminente al día siguiente mientras intenta rescatar a una niña frank recuerda la advertencia de john y logra escapar del almacén en llamas volvemos a 1999 todo el mundo recibe una serie de recuerdos alterados provocados por la supervivencia de frank pero solo john recuerda simultáneamente a su padre muriendo en el fuego esa noche frank y john se vuelven a conectar aprenden mucho sobre la vida del uno y del otro posteriormente el hijo comienza a notar cambios importantes en el presente su madre jules ya no vive en su dirección actual samantha no lo reconoce y se entera de que frank murió en 1989 por un problema de pulmón debido a su persistente tabaquismo su jefe el sargento sach de león un viejo amigo de frank le asigna para investigar a nightingale un asesino en serie que asesinó a tres enfermeras en la década de los 60 y nunca fue atrapado sin embargo john descubre que ahora está relacionado con 10 asesinatos más incluidos el de su madre dos semanas después de la muerte ahora evitada de frank y la cosa aquí se complica sintiéndose culpable de que sus acciones de alguna manera llevaron al ruiseñor a cometer más asesinatos john persuade a su padre para que lo ayude a evitar que ocurran estos crímenes aún así frank logra salvar a la primera víctima pero cuando intenta rescatar a la segunda el ruiseñor lo somete derroba su licencia de conducir y se lo introduce a la víctima para incriminar a frank por el asesinato cuando frank comparte su experiencia con su hijo john se da cuenta de que la billetera de frank tiene las huellas dactilares del ruiseñor john le dice a su padre que envuelva su billetera en plástico y la esconda en algún lugar de la casa donde john pueda encontrarla 30 años después utilizando las huellas dactilares conservadas de la billetera john identifica al ruiseñor como jack sheffard pero no el de los otro un ex detentivo en la línea de tiempo original sheffard murió por un error médico la misma noche que frank también murió se suponía que jules dejaría el trabajo en el hospital temprano después de enterarse de la muerte de frank pero como no sucedió en la nueva línea del tiempo jules permaneció en el trabajo y evitó el error que habría matado a sheffard mientras tanto frank es abordado por el entonces detective de león quien intenta arrestarlo bajo sospecha de asesinato y en la lucha resultante la radio se vuelca y sufre daños apagándose en la estación frank intenta demostrarle su licencia a sach al poder predecir con precisión varios aspectos de la serie mundial de 1969 y en el acto final de esta historia mientras espera el interrogatorio frank activa el sistema contra incendios del recinto escapa y rompe en el apartamento de sheffard donde encuentra las joyas que les quita a las víctimas entonces sheffard atrapa frank en el acto y lo persigue terminando con una pelea bajo el agua donde frank parece haber matado a sheffard sach al darse cuenta de que frank estaba diciendo la verdad llega tiempo para presenciar la lucha encuentra las joyas de la víctima y frank es exonerado frank arregla la radio pero mientras habla tanto él como john son atacados por las versiones de sheffard en 1969 y en 1999 frank con una escopeta logra volar la mano de sheffard en 1969 y sheffard huye ya en 1999 cuando los cambios del pasado afectan al presente la mano de sheffard desaparece justo cuando estaba a punto de matar a john mira por donde el mobiliario de la casa cambia a medida que la línea de tiempo se actualiza rápidamente en el 99 un anciano frank que dejó de fumar para evitar su muerte relacionada pues con los problemas de pulmón ya en 1989 aparece y mata a sheffard con la misma escopeta y abraza a su hijo todo esto concluye con un juego de softball que incluye a john samantha ahora su esposa al hijo pequeño de john y luego tenemos a frank jules sachs y gordo se ve que en 1969 cuando era niño gordo había hablado brevemente por radio con john en el 99 john le dijo que prestara atención a yahoo entonces vemos la matrícula del costoso automóvil de gordo que llevaba la palabra yahoo así que sí que prestó atención fin de esta historia frequency da un giro hacia el territorio cansado de atrapar a un asesino sueldo y luego se precipita hacia el clímax de una película de acción muestra una falta de convicción mal guiada en la fuerza del material centrado los últimos 40 minutos pasan de lo único a lo convencional cuando frank intenta detener a un asesino en serie sólo para convertirse él mismo en sospechoso luego la película abraza por completo la mansedumbre al seleccionar las conclusiones más vertiginosas y dulces en lugar de buscar cualquiera de las sutilezas desafiantes de la vida aún así fue entretenida y me gustó mi valoración de frequency es de un 7 sobre 10 la película en parte triunfa al contar el impacto personal del efecto mariposa y crea dos personajes fuertes y creíbles a través de quite y cabeciel quienes a su vez llevan la narrativa a través de sus defectos puede que no sea una experiencia perfecta pero ciertamente es una experiencia agradable y memorable ahora déjà vu hoy vista en el pasado tenemos déjà vu film dirigido por tony scott y protagonizada por denzel washington val kilmer jim cabeciel paula pattern y bruce greenwood con una duración de 128 minutos del género thriller acción ciencia ficción y drama fue estrenada en el 2006 en el mardi gras de nueva orleans el ferry del senador alvin stamps transporta a cientos de marineros de la marina de los eeuu y a sus familias a través del río mississippi desde su base hasta la ciudad de repente el ferry explota y se hunde matando a 543 pasajeros y tripulantes el agente especial douglas carmen de la oficina de alcohol tabaco armas de fuego y explosivos lo que vendría a ser la tf es enviado a investigar y este tipo tiene una vista descubre evidencias de una bomba colocada por un terrorista doméstico al llegar a la escena se encuentra con los investigadores y el agente especial del fbi paul pizbarra y les informa de sus hallazgos se entera y es invitado a examinar un cuerpo parcialmente quemado sacado del río identificado como creer cuchever que fue denunciado a las autoridades minutos antes de la explosión paul que está impresionado con la experiencia detectivesca de dac el tipo es un máquinas y entonces le pide que se una a una unidad de detectives gubernamental recientemente formada cuyo primer caso es investigar el atentado dirigidos por el doctor alexander denny investigan los eventos antes de la explosión utilizando un programa llamado blancanieves lo que les permite mirar hacia el pasado justo cuatro días seis horas tres minutos y 45 segundos en detalles según paul usando varios satélites para formar una imagen triangulada de los eventos entonces ninguno de los siete enanitos que están allí le cuenta cómo es que se escucha el audio se ve que el sistema está limitado en el sentido de que sólo pueden ver eventos pasados una vez no hay avance rápido ni rebobinado aunque pueden registrar lo que ven en el proceso la cosa es que se convence de que claire es un vínculo vital entonces dac les convence de que se centren en ella y bueno es lo que hacen a lo mejor demasiado pero bueno mientras el equipo observa el pasado de claire a través de blancanieves el atacante la llama para hablar sobre su sub que ella anunció para vender él no lo compra el coche pero el equipo de blancanieves ahora sabe exactamente dónde y cuándo estuvo durante la llamada entonces descubre que blancanieves es en realidad una ventana de tiempo y puede enviar objetos inanimados al pasado a pesar de las protestas de denny contra la manipulación del pasado que hace que el equipo le envíe una nota a suyo del pasado con la hora y el lugar para la proceso detener el bombardero del ferry en cambio su compañero larry minuti recibe la nota y mientras la sigue el terrorista le ataca el equipo intenta seguir al terrorista que huye quien se lleva minuti con él pero se mueve fuera del alcance de blancanieves sin embargo dac puede seguirlo en el presente utilizando un vehículo especial equipado con una unidad móvil de blancanieves en el pasado el atacante lleva a minuti a su cabaña del pantano donde lo mata y le prende fuego aún necesitando un vehículo lo suficientemente grande para contener la bomba el terrorista va a la dirección de claire la secuestra y recoge su vehículo mediante un sistema de reconocimiento facial se identifica y se detiene al terrorista del transbordador resulta ser carl orstar un patriota mentalmente inestable que comenzó a resentirse con el ejército de los eeuu y especialmente con el cuerpo de marines considerando el caso cerrado el gobierno cierra la investigación de blancanieves a pesar de que el asesino ha sido capturado claire y las víctimas del ferry pues eso siguen muertas lo que inquieta a dac ya que está convencido de que el equipo de blancanieves puede alterar la historia dac persuade a denny para que haga un último experimento y en el acto final de esta historia enviar a dac al pasado para salvar a claire y detener la explosión un procedimiento arriesgado ya que ningún ser vivo ha sido devuelto con éxito dac sobrevive al viaje porque lo enviaron de regreso a la sala de emergencias de un hospital donde pudieron reanimarlo roba una ambulancia y un arma y corre a la cabaña de obstárt justo a tiempo para detener el asesinato de claire mientras obstárt con la bomba dac y claire van al ferry tac aborda para tratar de encontrar y desarmar la bomba pero mientras tanto obstárt captura a claire y la retiene dentro del vehículo en el que ha colocado pues eso la bomba se produce un tiroteo brutal que culmina con dac tratando de negociar con obstárt pero finalmente lo agarra con la guardia baja y lo mata se sube el vehículo para intentar liberar a claire pero la policía lo rodea y amenaza con abrir fuego para salvar a todos dac conduce deliberadamente el vehículo por el extremo del ferry antes de que explote entonces una vez en el agua claire escapa pero dac incapaz de salir muere en la posterior explosión bajo el río mientras clara llora la muerte de dac se le acerca otro de carne idéntico el de su presente y entonces la consuela fin de esta historia deja vi juega bien todas sus cartas y a pesar de que quizás no logró convencer a la audiencia de los avances tecnológicos de la trama la película todavía se siente muy completa divertida de ver y proporciona la cantidad justa de suspense para mantener a uno intrigado hasta el final la película capta toda la atención del público desde el principio cuando se desarrolla el evento de la explosión en el ferry y el director presenta la atmósfera de suspense del peligro inminente con gran habilidad mi valoración de deja vi es de un 7 sobre 10 a pesar de sus defectos técnicos deja vi es una película muy entretenida y cargada de emociones que sin duda proporciona o puede proporcionar una gran noche es romántica y de acción con un final que invita a la reflexión y una convincente actuación de denso en washington que más se puede pedir al entretenimiento de uno nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado